En las intervenciones estratégicas que hacemos desde la Subsecretaría de Espacio Público identificamos el sector de Bolívar Prado, los checherecheros recuperadores, estos que quedan debajo de la estación del metro en este viaducto. Una intervención necesaria, una intervención social urgente, relacionada precisamente con la transformación del entorno, pero sobre todo la transformación de esa realidad social. Vamos a adelantar actividades de formación y construcción de planes de negocio con camino hacia el mejoramiento de las condiciones de esa actividad económica. Vamos a realizar también una jornada de servicios, de oferta social de la alcaldía en materia de salud, de cultura, de participación en los temas de la oferta de inclusión social y especialmente dando respuesta a esa política del ventero informal en Medellín. Y vamos a hacer una gran subasta para que la ciudadanía conozca esta oferta económica que construye la Medellín Futuro, que va a significar la transformación de lo que llamamos el mercado de la segunda oportunidad.